Bueno, ya hemos vuelto a subir y ahora toca ir a la otra variante, la otra nueva, que sacamos hace un par de días, guapá, 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 por ahí, guapá, 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 ya me he equivocado, no. Para uso y disfrute de todos los públicos. Con esto incluida, super, el tronco en los cojones, así es hay que cortarlo. Bueno, pues seguimos donde estábamos. Ese arbolito lo cortaré. Otro. Se me sacudió la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se con que va a ir la próxima franquia ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Se sentí como pequeñuco! ¡Ahhh! ¡Basada! ¡Waú! ¡Yis, salvo! ¡Basada!